Somos un colegio con 33 años sirviendo a la comunidad de Puerto Plata, teniendo alianza con ANCO México. Ya están abiertas las inscripciones del nuevo año escolar 2023, en nivel preescolar, primario y secundario, con un programa completo en español e inglés. Trabajamos en el desarrollo de expresiones artísticas, deportivas y culturales como complemento. Participamos en olimpiadas de matemática, literatura, naturales, física y sociales con combinación de método de enseñanza Montessori, Piaget y DeCroli. Aquí sales para el ámbito laboral con un técnico en inglés e informática, llevándote así a la excelencia en todas las áreas. Ven, conócenos, inscríbete hoy, llama ya al 809-586-5617. Te esperamos y estamos en las redes sociales, hazlo ya. Alic, formando líderes para el futuro.